La noche Se conversaba con el río, esa vez volaba en libertad Este paraíso es tan distinto, el mar quiere solo tempestad Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Encontré a ti, volví a ser feliz, mis dudas hiciste olvidar Buscando la luna queriendo encontrar, un sitio seguro para descansar Hay aquel calor en un corazón que está prohibido de amar Dime si es amor lo que se esconde, en tu dulce forma de mirar Y es el viento que trae la tormenta, lo que nos aleja más y más Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Encontré a ti, volví a ser feliz, mis dudas hiciste olvidar Buscando la luna queriendo encontrar, un sitio seguro para descansar Hay aquel calor en un corazón que está prohibido de amar Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Encontré a ti, volví a ser feliz, mis dudas hiciste olvidar Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Buscando la luna queriendo encontrar, un sitio seguro para descansar Hay aquel calor en un corazón que está prohibido de amar Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Buscando la luna que pueda alumbrar, mis pasos perdidos en la oscuridad Encontré a ti